¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da huelgas No puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Eres un bebé mágico y hermoso a la vez Todo me da la vuelta, no sé qué sea Pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más me quiero entregar Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada risa y temores Si tú me das todo de ti No dudaré de mí Mi final y mi comienzo Aún pierdo si estoy ganando Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirte una vez más Que incluso cuando lloras hermosa tú estás El mundo se derrumbará Y de tu lado no me separará Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más Por ti una vez más me quiero entregar Todo de mí Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada risa y temores Si tú me das todo de ti Todo de mí Todo daré de mí Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún pierdo si estoy ganando Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Si tú me das todo de ti Dame todo Cartas que muestran nuestro corazón Arriesgo mi vida por tu amor Que lindo suena Oye ahí Flow 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 De la comitia Evie Lorenz Y nales que dice You know El nircio John Cass Y tú me das todo de ti Y yo te doy todo de mí Todo de mí Todo de ti Oh John Cass